de la ciudad de Oaxaca. Les damos la bienvenida, que rápido se ve el tiempo, ya llevamos varios temas importantes tocados aquí, los temas de 68 con Sócrates Campos Lemus, hemos hecho programas de seguridad pública, hemos hecho programas de infraestructura, en fin, políticos por supuesto y hoy vamos a hacer una pequeña revisión, unos comentarios respecto a lo que en este punto sería la revisión del gabinete, del gabinete de gobierno del mandatario Alejandro Ismael Moral de Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y cómo a un año y medio de su gobierno, pues este, parece ser que se realiza un balance, no hay nada oficial, no hay nada concreto, al menos hasta el cierre de este programa, se habla que en breve podría haber cambios importantes dentro del gabinete, pero hasta este momento realmente todavía no hay una aplicación directa de cambios y un poquito se movió antes del proceso electoral porque algunos de los titulares de dependencias pues intentaron buscar un cargo de elección popular, así es que este será el tema en esta noche y para tal efecto platico con mi compañero también, periodista, ahora ya aquí en este programa también como invitado, co-conductor, ha hecho también reportaje, Omar Aguilar, ¿cómo estás? Gracias Jaime, buenas noches, qué gusto saludarte. Pues bueno, como tú lo has visto y lo hemos visto en otros programas, de radio sobre todo, se habla mucho de los cambios que vendrán en el gabinete, hay varios encargados de la oficina del despacho, cultura, secretaria de la movilidad, salud, administración, pero en términos generales no se ha hecho ni una ratificación de quienes están ahí, ni todavía se ha planteado un cambio contundente. ¿Cómo es este tema, esta distancia que ya lleva el gobierno actual? ¿Se requerirán de verdad esos cambios que luego, sobre todo en varios medios de comunicación, escuchamos? No, es que ya, 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 que los quiten, ya que los quiten, ya que venga el cambio. Pero, ¿sí está así el gobierno? Yo creo, Jaime, que partimos de una generalidad. Es decir, que en los gobiernos, como tal, siempre hemos anhelado un cambio. Y el cambiar a la cabeza pudiera significar que realmente esa secretaría o esa área pueda modificar su forma de trabajo. En lo particular, hablando del plan de desarrollo del gobierno, el plan trazado por el gobernador durante su administración, sin duda debe de haber revisiones, debe de haber una forma de medir el desempeño de cada uno de sus funcionarios que, de alguna manera, puedan visualizar si se está yendo por buen camino a una buena velocidad para lograr ese objetivo planteado. De otra forma, tendría que hacerse un replantamiento o de la estrategia con los mismos personajes o cambiar el personaje para que pueda entender la estrategia planteada en este caso por el gobernador. Pero será el caso del gobierno, estás decir, retomando la idea, he escuchado, leído en muchos casos, no, es que no lo acompaña, es más, Jesús Romero López, presidente de la mesa directiva, estuvo en la pasada emisión de Oaxaca Fondo y decía, pareciera que el gabinete no acompaña a la velocidad que trae el gobernador, pero ¿esa es la percepción? En general, sí, y parte de una falta de conocimiento de lo que se puede estar realizando. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, muchas cosas que no conocíamos, en lo particular, que yo no sabía qué estaban haciendo, que bomberos tenían una capacitación internacional y que pasar esa capacitación, esa certificación, era poder acceder a materiales o a recursos importantes con estándares internacionales, difícilmente te puedes dar cuenta. Creo que como sociedad tenemos esa falta, esa necesidad de información de lo que están haciendo nuestros funcionarios. Al no conocerla, decimos, pues son unos huevones, son unos flojos, no acompañan a la velocidad que va el gobernador, no acompaña al gobernador a esa velocidad, porque sí vemos que el gobernador, decimos, por ejemplo, en la mañana fue a inaugurar el ciclo escolar, al mediodía estaba con reunión de gabinete, por la tarde viajó a la costa y al día siguiente se fue a Tucepec a inaugurar una obra. Es una actividad frenética, diría yo. Pero lo estás conociendo porque se está divulgando, no es porque tú vayas atrás del gobernador o porque tengas una fuente cercana al gobernador y te diga, mira, el gobernador, ¿dónde anda? Sino por la estrategia que se pueda tener en materia de comunicación. Se bombardea. Exacto. Páginas web, en radio que nos llega. Regularmente lo que surge inmediatamente es lo malo. Por ejemplo, yo qué te diría, yo tengo la percepción como ciudadano de que la Secretaría del Medio Ambiente y Energías Renovables ha sido un elefante blanco. No he conocido de un proyecto de energías limpias, por ejemplo, de renovación, digamos, en el área administrativa de gobierno, implementación de estrategias para ahorrar energías o ahorrar papel, que pudiera ser un tema ecológico. O en general, saneamiento de los ríos, mantos acuíferos, pesca, flora, fauna. No conozco y por lo tanto yo tengo la percepción que esa Secretaría, con su titular, Calvo Siga, José Luis Calvo Siga, es un elefante blanco y es una Secretaría que nació y que no ha operado. Pero a ver, a ver Omar, a ver, yo anoche, bueno, estos días platicamos de esto también en radio, por eso lo estamos trayendo ahora a este programa de análisis también, es, sí se dice que las dependencias van más lentas que el gobernador. Entonces, hay que separar justo lo que estás diciendo, van más lentas, no hacen cosas o no las informan, porque estarás de acuerdo que ahorita simplemente, en este día que estamos aquí grabando, acabamos de ir a un lugar donde pudimos enterarnos que hay un área de la Fiscalía combinada con la Secretaría de Seguridad Pública. Y otras cuatro dependencias que están haciendo un gran trabajo con el Centro de Reeducación de Hombres. Es decir, de aquellos varones que generan violencia de género, no exclusivamente de violencia intrafamiliar, sino de género, de hombre contra mujer, están siendo reeducados. O sea, se presta broma, ¿no? Y que se está... Que les mete unos latigazos. Y que además tienen todo un procedimiento, esas seis dependencias, porque no solamente el reeducar, es castigar, perseguir, localizar, prevenir... Y parar la agresión. Y parar la agresión. Y es un estándar, un modelo que nos decían, el país en Uruguay es el único que tiene un sistema parecido. A nivel nacional no hay uno parecido. Entonces, se vuelve Oaxaca punta de lanza. Eso no lo conocíamos hasta que nos platicaron de manera casual. O sea, no fuimos a buscar esa información. Estábamos en otro tipo de evento. Cuando nos empezamos a enterar, ese es el punto que yo te digo. Entonces, no podrías decir, estas áreas hay que cambiar a los titulares porque no están trabajando. A lo mejor valdría la pena decir, oye, ¿por qué no hacen un pequeño esfuerzo para informar más a la gente de lo que se están haciendo? Lo que decía, el recorrido que hizo el gobernador, o que hace el gobernador, ¿no? Primera piedra de un polideportivo. Primero, inauguración del ciclo escolar, inauguración o anuncio del 80 mil millones de pesos para la supercarretera Tucepec-Oaxaca. Eso lo está haciendo el gobernador. Pero evidentemente ahí hay varias secretarías que tienen que hacer una chamba. En el caso del ciclo escolar, el Instituto Estatal de Educación Pública. En el caso del polideportivo, no lo sé si puede hacer la SECUDE o CINFRA o ambos, ¿no? En el caso de la supercarretera, SCT, CAO, Medio Ambiente, CINFRA, Secretaría General de Gobierno, porque evidentemente tienen que abrir el trazo y hay comunidades. En fin, todo eso, de alguna manera, nosotros también en esa ignorancia de decir, a ver, ¿qué secretarías pueden entrar en este proyecto a trabajar? Parto ahorita de una suposición, ¿no? Pero no hay que me diga la Secretaría General de Gobierno, nosotros participaremos, al ser el anuncio del gobernador de esto, nosotros participaremos en esto. CINFRA en aquello. Ecología en esto. E incluso salud, no sé, o sea, las dependencias que al final de cuentas hacen un cuerpo interdisciplinario para poder ejecutar una orden o un proyecto de la salud. En coordinación con el gobierno federal, ¿no? Sin duda. En coordinación con el gobierno federal. Y luego ya viene, si es una supercarretera, no la van a terminar de aquí a diciembre. Evidentemente, tendría que haber ya una plática incluso con la gente del gabinete del presidente electo. Hay un ejemplo importante aquí, en el que las pasadas fiestas de Gelaguetza, hay un tema ahí importante, porque hay voces que dicen que la Gelaguetza la están comercializando, que es Gelaguetza oficial, porque es del gobierno, que debería ser para rescatar los valores culturales de las localidades, étnicos y culturales, folclóricos en cierta medida. Oaxaca, dado que Oaxaca es eminentemente musical, es eminentemente de costumbres, de tradiciones, y entonces se pierde de vista de repente en esas voces que la Gelaguetza fue creada hace más de 80 años, si no me equivoco, luego de que se dio un gran temblor en Oaxaca. ¿Que desapareció en medio de la ciudad? La Gelaguetza como presentación de los lunes del cerro, porque la Gelaguetza como concepto es prehispánica en Oaxaca. Es el único estado en el país que tiene el tequio, la Gelaguetza, y la ayuda entre la comunidad. La palabra Gelaguetza no tiene una traducción específica. Gelaguetza podría entenderse como un concepto de ofrenda y ayuda mutua. Dar y recibir. Si tú y yo fuéramos de una población determinada, y los que nos ven al interior del estado lo saben, tienes una boda, una fiesta de tu hija, un bautizo, un velorio, en muchos lugares la gente llega y otorga, pues ten estos panes, ten estas cervezas, ten un dinero, pero esa es la Gelaguetza. O sea, ayúdate, aliviánate, porque cuando yo esté en tu caso, los demás van a venir y me van a ayudar. Dentro de esa ofrenda y ayuda mutua está la parte musical. O sea, Oaxaca no se entendería sin sus músicos al interior del estado. A mí me tocó ver en festivales de bandas musicales, niños de 5 años, de 7 años, que no leen, no saben leer ni escribir, y saben leer la partitura. Yo lo he visto. Sí, yo también lo tuve. Y lo sabemos. En la zona de los Mijes, por ejemplo. Y lo sabemos. Entonces, de ese nivel es la música como una parte... Esencial y natural del oaxaqueño, ¿no? Y de todos sus rituales. De hecho, en algún momento, Instrumenta Oaxaca hace algunos años, es un concierto que se llamó de ocasión musical. Es decir, generamos un concierto para que vengan grupos y manifiesten su música, no para presentarse ante un público. Entonces, ¿qué hacen en ese tiempo? Dicen, ¿qué tenemos? Pues no tenemos industrias. No tenemos zapaterías. No tenemos fábricas. Pues tenemos folclor, música, tradiciones. Y entonces, los gobiernos de ese momento dijeron, hay que hacerlo lucir. A ver, vamos nada más que sea original, para que la gente venga y vea lo que Oaxaca tiene. Y se crean los lunes del cerro. Y se crean los lunes del cerro. La rotonda de las azucenas. Que además, tiene origen y principio en la celebración de la diosa del maíz. La diosa Senteotl. Retoman esa celebración. La diosa Senteotl. Y coincide y dice, vamos a las ofrendas a la diosa. ¿Cuándo era el inicio del ciclo agrícola? Cuando llega la religión católica, dicen, a ver, ¿qué es Senteotl? ¿Ni qué es el carajo? Es la Virgen del Carmen. Y les quitan. Y entonces, muchos de los indígenas dicen, pues tú le llamarás la Virgen del Carmen, ¿no? Pero para mí es la diosa Senteotl. Entonces, trasciende. Hoy se ha convertido en un concurso. En donde se elige a una muchacha. Alguien que ahora este gobierno le cambió. Antes era como un misoaxaca. Pero indígena. Y ahora este gobierno le cambió. Dijo, no, no tiene que ser jovencita ni guapa, ¿eh? Es una persona, una mujer. Autóctona, original. Que represente a su etnia. Bueno. Pero eso se hace para atraer turismo. No para mantener la tradición de la diosa Senteotl. Los lunes del cerro se organizan para que la gente de fuera venga y contrate un hotel y se vaya a comer a un restaurante y compre unas artesanías. ¿De qué diablos serviría solamente sostener una tradición sin que tenga ninguna rentabilidad para la sociedad? En este caso se le encontró la cuadratura al círculo y dijeron, los lunes del cerro, las diosas Senteotl son valores culturales que estamos rescatando y sosteniendo y mira cómo lo convertimos en un espectáculo que hasta un auditorio construimos, ¿no? Que se ocupaba antes solamente en esas fechas. Era una rotonda, era una glorieta. Sí, sí, sí. Y antes el auditorio de la iglesia no la oficial y la hacen con grupos folclóricos de los maestros cuando el lunes del cerro tiene un comité de autenticidad que viaja todo el año para elegir cuál es la delegación que va a venir a hablar y a representar a esa comunidad. Ese trabajo depende seguramente de la Secretaría de Cultura. Ahí te va, que ahí va yo a llegar. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Sí, que dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo? ¿Y eso qué tiene que ver con los secretarios? Ah, bueno, porque hay un trabajo de todo el año de varias áreas. En este año recayó una buena parte en la Secretaría de las Culturas y las Artes, lo cual se me hace lógico porque es para ver que lo que se va a presentar, tener la certeza de lo que se va a presentar viene respaldado por un comité de autenticidad, que sí son gente de la región, que sí son los bailes que se acostumbran cuando hacen la gelaguetza en sus regiones. O sea, su ofrenda y ayuda mutua y utilizan su música y sus bailes para sus costumbres. ¿Me entiendes? Sí. Yo soy comité de autenticidad, vengo y digo, a ver, te veo en una fiesta, sí es cierto, a ver, arma tu delegación, tráetela. Fíjate, ¿qué va eso? Contra que un grupo folclórico baile flor de piña. Que son maestros también. Y que son maestros y que uno son hasta de Chiapas. Yo soy de Chiapas y voy a hacer un baile de la costa. Voy a bailar la gelaguetza. O flor de piña. Y esta es la original que pasó, ¿no? O sea, así de absurdo eso. ¿A qué voy? Hay un trabajo que realizó la Secretaría de las Culturas y luego la parte para que llegue el agente, la que ya conoce la gelaguetza y la que no la conoce, se entere en Alemania, en Suiza, en Monterrey, en Campeche, y vengan como turistas a presenciar algo que se ha ganado a pulso, la denominación del espectáculo más esplendoroso de América Latina, que es la gelaguetza, con sus lunes del cerro, que ahora ya son cuatro. Cuatro emisiones. Y los cuatro se llenan. Bueno, ¿quién hace esa labor de difusión? Turismo. Yo pregunto, ahí te va, ¿fueron exitosas o no estas fiestas 2018? Yo creo que como nunca. Como nunca. O sea, la gente, realmente era un ambiente de fiesta, la gente abarrotó las calles, a todas horas había mucha gente. Desbordado. Sí. Turismo nacional e internacional. Internacional. Y entonces yo te pregunto, ¿trabajarían o no las secretarías? Sin duda. E incluso también pudiera haber entrado un trabajo de la Secretaría de Economía para los negocios. Y la Feria del Mezcal. Para preparar a los negocios y recibir a esa gente. ¿Con qué? ¿Con capacitación? ¿Con mejoras? Te voy a hacer algo simple. Se acaba de realizar, en esas fiestas de gelaguetza, la vigésima primera Feria del Mezcal. ¡Vigésima primera! O sea, van 21 años que se realiza la Feria del Mezcal en Oaxaca. ¿Cómo se te hizo que fue la feria? ¿Exitosa o...? Exitosa, con muchos cambios. Por ejemplo, me ha tocado estar en otros años, presenciarla, y se le rompió una, el cartel de grupos, por ejemplo, lejos de que fuera música... De bandas y comercial. Comercial. Se fue más a lo regional. ¿Y qué tal funcionó? Con un lleno total. Hubo, en un día, hubo 8 mil personas que entraron. En un día. En un día. rompiendo el esquema y el boletaje, el aforo, de otros años anteriores, que había sido entre 5 mil a 6 mil 500. ¿Dejó de ser una cantinota? Se le rompió ese estigma. Se había convertido en una cantinota. Ese estigma de ser la cantina más grande de Oaxaca en julio. Se pudo apreciar otro tipo de cuestiones como el café, que también tuvo un gran éxito. El módulo, el clúster del café, sin duda, también repuntó. ¿Por qué? Porque también Oaxaca tiene un café de altura y con el sabor y estándares extraordinarios. Y la agroindustria, creo que se consolida en este año. ¿Por qué? Me tocó platicar con algunas personas que fueron a exponer sus productos y muchos de ellos, 15 tal vez, de los que estaban ahí, se habían unido en una asociación y llevado sus productos con impulso gubernamental, hay que decirlo, a través de la Secretaría de Economía, a Estados Unidos y poder hacer una presentación de los productos orgánicos de Oaxaca. A ti te tocó escuchar cuando yo entrevisté a varias gentes ahí, en Paranadio, todos los expositores diciendo... Uno que fue por su primer año. Excelente. ¿Por qué? Porque también es importante reconocer que el año pasado, con todo respeto, nuestro amigo Jesús Rodríguez Socorro traía un desorden espantoso. Ahí llegó un momento que los... los mezcaleros. Ya querían agarrar golpes a uno de los funcionarios y este año fluyó suavecito, limpio, todos contentos. Yo te preguntaría, si te vas a la análisis, ¿trabajó o no trabajó la Secretaría de Economía? Sin duda, en una planeación, coordinación y ejecución. Y además, en todo eso, la Feria del Mezcal, para terminar, Jaime, es música, artista locales y regionales. Mezcal, Oaxaca, agroindustria, oaxaqueña, clóster del café, oaxaqueño, cerveza artesanal, oaxaqueña. Todos estos puntos engloban lo que tú dices. A ver, ¿es autóctono? ¿Es natural? ¿Es regional? ¿Es oaxaqueño? Sí, todo. Por lo tanto, se da ese impulso y das a conocer... Y tienen un resultado económico y de progresión. ...lo de Oaxaca. Ahora, ¿entonces dónde está la percepción de que no hacen nada, de que son torpes, de que ya se tienen que ir? Y no es defender nada. Mira, hay cosas y hay errores muy graves. Ahí está el caso de Lila Downs. Con Cultura. Yo digo que Cultura y Nacho Toscano, Ignacio Toscano, trabajaron durísimo. Sin embargo, hubo cosas, ¿no? Se saca el portal de transparencia cantidades de dos millones, dos millones y medio, creo, que dicen que le pagaron a Lila, o se gastaron en Lila. Lila. Lila Downs, cantante, pasó concierto. Ese es el caso de ella en específico. Y sale su esposo, Paul Cohen, y dice, no, no es cierto. ¿De dónde saca la Secretaría de las Culturas? Que me pagó eso. A mí no, a nosotros nos pagó eso. Y entonces genera una bola de nieve que se están transando, están inflando los conciertos. Y con eso, embarra el buen trabajo, el buen desempeño de una secretaría. De todo el tiempo, de todo, porque además hubo boletos, hubo conciertos en medio, rock sinfónico, Lila Downs, Ángeles Azules, que por instrucción del gobernador tuvo que generar una función más porque estaba hasta el gorro. O sea, abarrotado, creo que el de Manzanero no estuvo tan lleno, pero finalmente estuvo Fernando del Amor en la Plaza de la Reza. Nunca hubo un cartel entre lunes y lunes tan grande como este y exitoso. Y ese punto clave de decir es que lo de Lila lo están inflando y que salga el esposo y diga a mí no me pagaron esto, no sé por qué están sacando esa cantidad en un portal de transparencia. Le pega a toda esa chamba. Y volvemos a caer al punto antes de irnos al corte, volvemos a caer al punto que estamos hablando. ¿No trabajaron? O son tranzas. Sí. Deben de irse, el gobernador tendrá que evaluarlo, es su facultad, pero ¿hubo chamba que se note? Sí. ¿La informaron lo suficiente? No. O esa chamba no fue la cantidad que se requería. Porque tú puedes decir aquí afuera, decir, pues sí, chambaaron, fue, vamos, no durmieron en todo julio. Pero en el plan, en lo que se planeó con el gobernador, que es el líder del equipo, ¿era nada más eso o había un extra? Yo percibo que se cumplieron las metas, pero veo que en la respuesta que no da Toscano con el señalamiento de corrupción, genera una bola de nieve más grande. Porque debieron salir a aclarar lo suficiente que hasta hoy yo al menos no tengo el dato que pasó. Y entonces genera, ya se están robando el dinero de los ancianos. Si eso fue con Lila, ¿cuánto fue de esto? ¿Cuánto se ha ayudado de este? ¿Cuánto se ha ayudado de este? ¿Cuánto se ha ayudado de este? Entonces, yo creo que aquí hay un problema de que las dependencias puedan dar a conocer más lo que sí están haciendo. Transparentar más su trabajo. Transparentar el trabajo, que se vea que es limpio. Yo no sé si es limpio. Y si está sucio... A lo mejor no lo transparentan porque nos da limpio. Pero si está sucio también te permite a ti retroalimentarte de lo que te diga la sociedad porque al final de cuentas estás a experiencias de lo que puedo opinar. Y si no recibes, si tú no envías y dices, te voy a decir por qué. Tengo un amigo funcionario, secretario, que dice, mira, yo trabajo, yo entrego las cosas, van y las revisan y ahí están. Yo no soy para andarlo diciendo, hermano, perdóname, estás en un cargo político, no en la iniciativa privada. Y te toca ser, como se comenta, que debes ser la esposa del César. No solamente debes ser virtuosa, debe parecerlo. Y parecer hay que parecer. Parecer, tú tienes que decir, a ver, construí esta taza, aquí está, mira, es blanca, tiene una asa y me costó tanto. Pero si yo la construyo y la dejo ahí, pues a lo mejor nada más se enteran los de aquí y yo no la muestro y no lo digo, pues todos van a decir... Tienen que caraquear los huevos. Ya. Ay, si no se... Ay, la dejo a la imagen. Vamos a hacer un corte rápidamente. Estamos hablando de esta noche en Oaxaca Fondo si deben darse ya los cambios del gabinete, no, si van a venir hoy de manera especulativa. Datos todavía no hay. Regresamos. Regresamos. Continuamos aquí en Oaxaca Fondo. Estamos en una charla, Omar Aguilar y yo, sobre estos temas, si no sintonizó antes, acaba de sintonizar. Uno, desde el principio, estamos en esta plática respecto al funcionamiento del gabinete de gobierno, en donde hemos hecho cuestionamientos sobre si lo que falta un poquito es que la gente se entere más de lo que está haciendo el gobierno, o de verdad los funcionarios no están trabajando, o no están trabajando al ritmo del gobernador. ¿Qué sucederá? ¿Usted qué piensa? Y entonces comenzamos a analizar qué hizo en estos días la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y, por ejemplo, otro punto es que se han iniciado las clases sin mayores contratiempos. La sección 22, afortunadamente hay que reconocérselo, ha estado muy accesible a los temas educativos, y yo creo que esa es una sinergia entre patrón y maestro. Les molesta que les digan que es su patrón el gobierno, no sé por qué, o a algunos les molesta, pues es su patrón, o sea, digo, no es en sentido peyorativo, ni a manera de insulto. Entonces, camina, se arranca, y no será tan bien, Omar, que cuando las cosas caminan, pues no son nota periodística, cuando las cosas caminan, la gente también tiende a decir, que además hay una buena parte de razón en eso de decir, pues es que esa es su chamba, ¿no? Tenemos que yo le aplauda porque hay clases, ¿no? Pues están ahí para que den clases, y el Yepo para que las organice, turismo para que haga difusión, pero voy a esto porque decíamos, yo creo que en términos así medios, el gobierno tiene que hacer un reajuste, ya sea ratificar secretarios, a los que están encargados ahorita, si es que están funcionando, o nombrar secretarios, ¿no? Bueno, decíamos, para, si usted no está muy bien enterado, ahorita le informemos, por ejemplo, está la Secretaría de Administración, donde inició Javier Villacaña Jiménez, José Javier Villacaña Jiménez, expresidente municipal de Oaxaca, y pide licencia al cargo, primero sonaba que iba otra vez como candidato a presidente municipal, no se dio eso y se fue como suplente de Raúl Bolaños Cachopué. Hoy es senador electo. Senador electo, y ahí está Javier como suplente del senador. Queda en su lugar el licenciado Carlos Melgoza, ¿no? Que era subsecretario. Así es. Y es encargado del despacho. El otro caso es cultura, ¿no? Cuando estuvo Ana Isabel Vázquez Colmenares, inicia ella en cultura, de repente se viene el enroque, porque la Secretaría de la Mujer, primero la encabezó Miriam Liborio, que se va de candidata, luego la encabeza, cuando se pide licencia a Miriam, nombran por un lapso breve a Mariuma Munira, que luego se va de licencia para ser candidata en Salina Cruz. Las dos perdieron. Y pero cuando se va a Mariuma, llegan en enroque a Ana Isabel Guzmán. Vázquez Colmenares. A la Secretaría de la Mujer, y sube como encargado del despacho Ignacio Toscano. La cultura. Así es. El otro es la Secretaría de la Movilidad, donde Francisco López, conocido como Paco Pisa, es nombrado secretario de Vialidad, antes de que se convirtiera en Secretaría de la Movilidad, y él deja el cargo, y nosotros pensamos todos, y creo que usted lo dijo, ¿no? Que se iba de candidato a la presidencia municipal de Juchitán. Finalmente ya no fue, y qué bueno, se lo hubiera perdido, ¿no? La ola de Morena se llevó todo. Y entonces sube, como encargado del despacho, Alejandro Villanueva, que era subsecretario. Ahí llevan tres. De ordenamiento, vigilancia, en tu maíz. Ahí llevan tres. ¿Quién más está? Está... Salud. En salud es todo un caso. ¿Empresa Gabriela Velázquez Rosas? Gabriela Velázquez Rosas, por cuestiones de salud, deja la secretaría, con una gran presión ahí, y llega Celestino Alonso Álvarez, quien también deja el cargo para intentar tener un cargo de elección popular. no lo logra, y, bueno, pero deja la secretaría, y llega nuestro amigo el doctor Juan Díaz, que dura bien poquito, y por este problema, que ya hablaremos de lo que es salud, en algún momento, de los que fueron contratados sin techo financiero, se genera un gran conflicto, deja Juan Díaz, la secretaría, y llega, sube como encargado del despacho, Donato Casas. Ahí está otra secretaría, muy, muy complicada, que tampoco ha tenido la ratificación de un secretario. Fíjate, Jaime, que también el tema de los secretarios o de las cabezas del gabinete pueden ser una, por decisión, con base al currículum, experiencia y conocimientos de las personas que puedan estar ahí. Pero hay otra, que es la política, que pudieron ser pagos de cuotas políticas a un grupo determinado, político que pudo haber apuntalado al gobernador en campaña, o algún otro acuerdo, pero que a final de cuentas sea político y que ese grupo político diga, yo necesito tener esta secretaría, necesito esa secretaría, dos subsecretarías, direcciones generales y ya me doy por bien servido. Algo que no se concretó al 100% en el sexenio de Gavino Cón Montegudo. Partidos que habían apuntalado esa candidatura, el PRD incluso va y le manifiesta su inconformidad. Se quejan de que no reciben el pago político. El PAN dicen, bueno, pues el único que disfrutó fue, y al final, fue Carlos Moreno Alcántara, como secretario de Cevitra, de Vialidad y Transporte. Sí, porque había sido subsecretario de Fortalecimiento Municipal. en la Secretaría General de Gobierno. Y de ahí se va, casos muy concretos y muy contados. Pero eso, a final de cuentas, también puede ser parte de ese funcionamiento bueno o malo que pueda tener una secretaría. Que la cabeza, al ser un puesto ganado de manera política y no a través de una competencia o de decir, Jaime Velázquez, es el idóneo para que esté en esta secretaría porque ha sido esto, porque ha tenido aquello, porque ha trabajado, porque tiene conocimiento o porque incluso trabajó en la elaboración del proyecto global que significa el gobierno del Estado durante la administración presente. Eso también, creo, tiene una gran influencia para poder determinar qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo y qué se está haciendo mal. Mira, eso que tú dices es muy importante porque lo realizan todos los gobiernos federales, gobierno federal, gobiernos estatales, municipales. Celestino Alonso Álvarez no es doctor y era secretario de salud. Ha sido secretario general de gobierno, ha sido delegado regional de la Secretaría de Gobernación Federal. Donato Casas tampoco es doctor y está como encargado de la oficina. ¿Del despacho? El despacho en los servicios de salud. No sé el caso de Nacho Toscano, él sí ha estado muy vinculado a los temas de cultura. En fin. Bueno, Alejandro Villanueva una trayectoria de transportistas. Yo creo que como su secretario estaba muy bien porque era un enlace. Como secretario muchos hoy lo señalan de que es juez y parte. O sea, mi familia son concesionarios y yo soy el que regula el tema de las concesiones. Entonces, ¿quién sabe qué podrá ser mejor? Si siempre que metas a un técnico en el área o que metas a un político que se rodee de expertos. De técnicos y operativos. porque no necesariamente tienen que ser solamente técnicos. Puedes tener toda la teoría, armar un proyecto ejecutivo, las mejores estrategias, estar a la vanguardia, pero si no tienes cómo y quién te ejecute esos proyectos, eso y nada es exactamente lo mismo. y es lo que pasa un poco con los diputados. Muchos de ellos les dicen, oye, pues debería de haber diputados, una carrera para ser diputados, porque unos llegan y no saben ni... Pero la clave es que ellos pueden tener una serie de asesores en materia legislativa y legal que les permitan jalar la sensibilidad del bloque social que representan y darle una forma jurídica. Yo digo que la política a final de cuentas es así. Por eso este cuestionamiento de pronto de decir, a ver, ¿qué hace un ingeniero en una secretaría de agronomía? Y él es ingeniero civil. Pues a lo mejor es un buen político, un buen mediador y tiene cuatro o cinco asesores agrónomos. O su siguiente base... Es los agrónomos expertos, los directores o directores generales, subsecretarios, como sea el orden en el organigrama, le permita tener esa planeación, ejecución, supervisión y también corrección en un tema administrativo. Él puede ser un administrador extraordinario o poner un contador, decir, a ver, para las cuentas el dinero es lo suyo, pero ¿cómo vas a llevar a cabo las carreteras? ¿Cómo vas a abrir un cerro? ¿Cómo vas a hacer un puente para que no te queden como los que nos heredaron de la administración pasada, por ejemplo, o que tenga la certeza que al menos no se va a caer? Ah, pues tengo un ingeniero que es experto en estructuras, otro que tengo experto en esto, la, 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 y conformamos un bloque interdisciplinario incluso para poder tener un mejor resultado en la búsqueda en la búsqueda del objetivo en común como gobierno. En esencia y para ir cerrando las, los análisis de este programa, ¿funcionar o no el gabinete actual? ¿Qué opinas? Como ciudadano, porque mira. Creo que tiene sus fallas. Déjame hacer una acotación antes de ahondar en esto. De repente escucho a compañeros que dicen es que debería de estar haciendo esto y esto y esto y a veces me van a decir bueno tú y tú ¿por qué dices que debería estar el gobernador? Debería de estar y tú ¿cómo sabes lo que debería estar haciendo el gobernador? No porque lo esté haciendo bien o mal, no sé, sino ¿por qué viene una crítica sin ese? Ah, si tú vienes y me dices hablando de este tema el gobierno del estado le ha pagado a la empresa de la basura que quitó que estaba operando una indemnización de 10 millones de pesos por la manera en que el secretario despidió, corrió, cortó a la empresa anterior y lo demandan. Ah, ese es otro tema. Ahí sí tienes los pelos de la burra en la mano y dices ¿qué onda con esto? Y aún ahí tendrías que... ¿Gasaste 10 millones de pesos que no debís haber gastado en eso? Por haber terminado mal un contrato. A lo mejor eso incluso, Omar, que como ahorita estamos nada más especulando, tiene una explicación, a lo mejor, pero si tú recibes la información de lleno, es decir, había una empresa que tenía una compactación de basura profesional, que estaba cuidando que no se acumularan los famosos lixiviados, que es... El líquido que sale de la basura. El jugo de la basura. Es tóxico. Que es tóxico, que genera gases, que se filtra al subsuelo e invade los mantos freáticos y se los lleva kilómetros adelante. Bueno, si esta empresa que estaba... Son ejemplos, estamos hablando de ejemplos, no estamos dando noticias. Entonces, si esta empresa que estaba ahí, compactaba, había construido hasta una cancha de fútbol en un área que abajo era basura. Y si esta empresa logró el equilibrio con los pepenadores y sus sindicatos y sus organizaciones, no sindicatos, como la 14 de junio, como el sindicato Libertad, que ya ve que empezaron a cerrar el basurero, si esta esa empresa y llega un nuevo funcionario, como Calvo Siga, la corta, le dice, adiós, meto otra y empieza a convertirse el basurero otra vez en un tiradero al aire libre. Empiezan a colarse los delixiviados otra vez y empieza el desorden en ese basurero que para acabarla de jorobar ya no sirve, tienen que desecharlo y buscar uno nuevo. Bueno, si hace eso el funcionario y luego le tiene que pagar 10 millones a la empresa que corrió por haberle rescindido mal el contrato, pues esta pastada de cuescos, ¿no? Oye, mira lo que acabas de hacer. La otra, esa empresa está perfecta, tenía su compactadora, tenía su cancha, los delixiviados muy a gusto, pero si se detectó que estaba incurriendo en otras fallas, había otras deficiencias y eran motivo para poder rescindir el contrato. Estaba vinculada a un funcionario del sexenio anterior, porque ese es un poquito el argumento que se me dejó. Entonces, lo das a conocer, lo justificas con información que puedas dar a conocer, no estoy hablando que de esto, sin duda, en el tema de contratación debe de haber... Se crecía. Ahí se crecía, hay el tema de manejo de datos, sobre todo personales, pero das a conocer la información, hasta una red de vínculos, mire, aquí está el A, B, C, D y ese es el que cobraba. Y entonces, no solamente cumples con tu función de funcionario, valga la redundancia, sino que estás haciendo que las cosas fluyan bien. Es decir, por eso lo estamos poniendo como ejemplo. Si yo nada más me voy con un lado y digo, qué mal actuó el secretario, estoy sesgando la información. Pero si la secretaría se preocupa y me dice, es que también estuvo esto y esto y esto, entonces, en el momento en que la información fluye a la sociedad, la sociedad puede tener una opinión pública mucho más favorable al entorno de gobierno. Y llega la nueva empresa al cielo abierto, pero compramos un súper extractor de... Que lo lleva y lo transforma en... Y otro abajo para los lexiviados. Y lo transforma... Ah, mejor. ¿No? Y el costo-beneficio a final de cuentas se refleja en el ahorro para los ciudadaníos o para el erario y además con esto vamos a hacer flores con el PET que vamos a recolectar de ahí. Ah, bueno. En fin, la idea fue poner esto del basurero como ejemplo que estamos hablando de hechos que circulan en las redes, que circulan en la información, pero que falta amarrar esa parte y esto sirve de ejemplo para que nosotros veamos por qué de repente hay una incomprensión social de lo que a veces realizan las dependencias. Yo no sé si sea una falta de ganas de poder, de querer comunicar. Yo creo que también puede ser lo que tú decías, ¿no? Ese secretario que te dijo no, pues yo hago mi chamba, a mí no me interesa. Creo que también el estigma de soberbia que tienen muchos funcionarios, es decir, yo soy el señor secretario, yo no voy a hablar con ellos que son los de abajo, mucho menos con la prole de la prensa. No, 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 qué asco, además huele en feo. Eso no existe, ahí no se equivoco. Gracias Omar y gracias a usted, amigo televidente, que a través de este canal 9 nos sintoniza en las noches del viernes a las 7 de la noche, domingo a las 9 de la noche y los lunes a las 2 de la mañana. Si usted anda chupando la calle, se puede poner el programa y entonces nos da mucho gusto y haber compartido una vez más con Omar Aguilar estos comentarios para que usted reflexione y le ayudemos a que tenga más datos para formar opinión. Omar, gracias Jaime, gracias, buenas noches. Buenas noches a usted. Gracias. 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 Gracias.